Bueno, a todos unidos a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que ya tenemos el primer trailer del próximo DLC de Call of Duty Ghost Invasion y bueno, básicamente pues nuevas cosillas en lo que es este DLC bastante interesantes el primer mapa será Pharao, en el que tendremos parece ser una especie de racha oculta, podríamos decir en el que básicamente tenemos una orden de campo en el mapa que sería una especie de sarcófago egipcio y bueno, básicamente pues no se sabe lo que hace muy bien, pero parece ser que es una racha bastante potente el trailer lo tienes en la descripción, por cierto, del próximo DLC en Departed, básicamente pues estaríamos en un pueblo mexicano, en una festividad llamada el Día de los Muertos y básicamente una orden de campo sería desbloquear una especie de mariachi de la muerte podríamos decir con dos pistolas, dos pistolas bastante potentes, pistolas duales en las que como digo pues podríamos ir matando por ahí a gente y demás luego en Mutini tendríamos también, es un mapa bastante, podríamos decir, caribeño podríamos decir, en el que tenemos un barco, pues un barco velero ahí destruido y de hecho como guiño a piratas del Caribe pues también tendríamos unos piratas fantasma, ¿no? de orden de campo y también parece ser que se ve una especie de barco al lado que no sé si es una orden de campo o sucede en el mapa durante una acción determinada o qué pero también dispara. Y tenemos luego Favela que vuelve de Call of Duty Modern Warfare 2 con algunas remodelaciones, aunque es bastante similar al de Modern Warfare 2 en el que también tenemos la racha del AC-130 no sé si será una racha para todos los mapas o será una orden de campo para Favela nada más pero bueno, ahí tendremos el AC-130 con este DLC no sé si como digo en todos los mapas o solamente en Favela como orden de campo todavía no lo estoy muy seguro. Y luego en extinción pues un nuevo capítulo que se llama Awakening para, bueno, para Call of Duty Ghost y nada, el DLC llegaría el 3 de junio para Xbox Live o sea Xbox 360 y Xbox One y nada más chavales, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chavales